Hola, buenos días, me llamo Maralina y llevo 14 años aquí en España y nos encontramos en la plaza de la universidad, es la segunda universidad más importante de España y fue fundada por los Guardianes Cisneros y bueno, es muy importante para mí personalmente porque fue el primer lugar que visité cuando llegué a España y me impresionó mucho su arquitectura, el lugar y bueno, es un lugar muy bonito y hay una en el doctor que dice que los estudiantes al salir de la universidad ya no los podía coger porque la universidad tenía sus propias leyes y al saltar a la cadena la policía no podía pasar porque la universidad tenía sus propias leyes y si los jóvenes querían hacer una fiesta o algo al escaparse ya no los podía hacer y bueno, es un sitio muy bonito y muy cultural. ¡Gracias! 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 Viva la República, y vivas regis. Viva la República, y vivas regis. Viva nuestra cimitas, mercenatum caritas, plenos y protege. Viva la República, y vivas regis.